¿Estás grabando, Luchito? ¿Ya está? ¡Fran, estamos! Este día me he escrito a octubre a las 7 de la tarde. ¡Sumate a esta noche única! Nos encontramos por YouTube en vivo para compartir como comunidad un poco de arte. ¿Quieres presentar algo? ¡Contactanos a este mail! No, te invitamos a ver nuestro show. Pero es algo diferente, especial, donde toda la comunidad va a compartir una noche única. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!